Mucha gente me escribe y me habla de cómo uno debe proyectarse cuando va a hablar en público. De cómo hablar en público y perder el temor y perder el miedo. Pues la realidad es que este es un tema suficientemente poderoso y sólido como para dar un taller. Y por eso les quiero dar algunas de las estrategias que yo utilizo y que me han funcionado para ver si les funcionan a ustedes. Y quiero comenzar explicándoles que les está hablando una persona profundamente tímida. Yo sé que ustedes van a decir, mire pescado. Pues no. Inclusive les voy a contar más. La timidez mía de pequeño era tan fuerte que uno de mis primeros trabajos fue vender anuncios para el anuario de mi colegio. Pues yo realmente vendía anuncios siempre y cuando yo conociera a la persona a la que le iba a pedir que me comprara un anuncio. Entonces mi padre, que es un empresario, mi abuela era empresaria, mi abuelo era empresario. Así que el empresarismo está en mi DNA. Me propuso que muy temprano en mi vida, por ahí como a los 13 o 14 años, yo comenzara a vender tarjetas de Navidad. Y yo vendía tarjetas de Navidad de un catálogo llamado Papa Prince. Para morir como ustedes saben de qué estoy hablando. Casa por casa. Y les estoy haciendo toda esta historia porque quiero que sepan que yo llegaba a una casa en el vecindario de donde yo estudiaba, de donde yo vivía, con mi, ¿cuál era? Como el catálogo de las tarjetas de Navidad. Y yo me paraba en la puerta de la casa que iba a tocar. Y yo quiero que ustedes sepan que esto que voy a hacer ahora era lo que pasaba. Yo me paraba allí y hacía así. Y muchas veces nunca toqué la puerta. Daba media vuelta y me iba para mi casa. A ese nivel. De modo que yo he tenido que manejar este proceso de hablar en público porque es de la única forma que he hecho para adelante. ¿Cuáles son las herramientas que tú necesitas? Primero, el tema que vas a hablar, asegúrate que sea un tema que tú dominas. Y si no lo dominas, tienes que hacer una de dos cosas. O te preparas o no lo hables. Porque la otra opción es meter las patas. Así que primero, un tema que tú domines. Segundo, la ropa que te pongas, te tienes que sentir que eres el rey de la pradera, que eres la diva del mundo. Te tienes que vestir con una ropa que tú te sientas a mano, esto es lo que es. Porque eso te va a dar una seguridad en ti mismo o en ti misma que es necesaria para cuando tú te vas a parar en un escenario a hablar. Tercero, mucho cuidado con lo que comes antes. Porque los nervios tienen formas distintas de expresarse. Y tú no quieres tener un problema estomacal minutos antes o segundos antes de entrar a escena. Cuarto, importante tomar un poco de agua antes de subir a escena. A algunas personas se ponen nerviosas, se les seca la garganta. Lucille Ball, que es mi comediante favorita del mundo, se ponía tan nerviosa que se tenía que poner vaselina en la encía para que no se le secara la encía y le pillara el labio arriba. A ese nivel estamos hablando. Entonces, una vez que entras a escena, mi consejo, lo primero que yo hago siempre es mirar. Yo miro a todo el mundo, obviamente con una sonrisa. Pero yo miro a todo el mundo para ya sentirme que peiné el espacio. Miro a todo el mundo. La respiración es necesaria, es urgente, es vital. Y después de eso, trato de comenzar a hablar haciendo contacto visual. Porque en el caso mío, lo que me daba pacho o pena o vergüenza, que era lo que se convertía en mi obstáculo para yo poder llegar a comunicarme con un público, era ese contacto visual. Yo soy de las personas que cuando entra a un banco a hacer la cola para que me atiendan, yo estoy muerto de la vergüenza porque lo que hay son cinco gatos allí. Y entonces yo voy como que, ¡ay madre! Lo que yo hago para resolver esto, y esto lo aprendí de Otilio Warrington Biscocho, es que yo entro y digo, ¡buenas! Yo saludo a todo el mundo de viva voce. Y ya salgo de esto y ya como que saludo a todo el mundo. Pues eso mismo hago cuando llego a escena. Me aseguro de que miro a todo el mundo, de que hago contacto visual. Si el espacio al que voy es un espacio de dos pisos, pues yo saludo a los de arriba y saludo acá. Esto puede parecer que es un egotrip, pero en el caso mío, lo que yo estoy es peinando el territorio para después no tener pánico o miedo de no mirar. Ah, mira, no mire bien para allá. Esa gente no la conozco. No vuelvo a mirar. Nada que ver. Y otro buen consejo es identifica gente. Si tú puedes hablarle a alguien en particular, hazlo. A mí eso me da cercanía. Si lo que le vas a hablar es a un grupo de estudiantes, que son tus compañeros de clase, o le vas a hablar a unos colegas o compañeros de trabajo, o tienes que hacer un informe oral en tu escuela, o un informe en tu trabajo, utiliza todo lo que te acabo de decir. Te garantizo que va a ser una diferencia determinante y te va a dar seguridad en lo que estás haciendo. Importante. Si eres de las personas que trabajas con la memoria, memorízate algo que tú puedas utilizar. A mí, a Francisco Zamora, no me funciona eso. Yo lo que hago es que hago unas tarjetas y hago unos bullets en español, unos puntos, como unos pequeños resúmenes. Entonces yo leo una oración y esa oración ya automáticamente me conecta con una historia que se me hace fácil improvisar, abundar, desarrollar ese tema. Eso me ayuda muchísimo. Y lo hago. Entonces hago el orden para no perder yo el orden en que estoy comunicando las historias. Quizás una de las últimas cosas que les puedo decir que es importante que tengan presente es que parte de la premisa, uno, que la gente no conoce tu tema. Esto quiere decir que si tú te equivocas en el orden de decir un par de cosas, siempre y cuando no sea un orden equivocado, no pasa nada porque la gente no sabe lo que tú vas a decir de lo que tú estás hablando. Así que eso es uno. Pero es importante que tú le hables como que ellos, es un tema que ellos no dominan para que tú te asegures de que te entiendan lo que tú les estás diciendo. Y siempre es conveniente que des ejemplos. Los ejemplos ayudan muchísimo a ilustrar lo que uno quiere decir. Cuando un maestro tiene éxito para mí en el salón de clase es aquel profesor que me lleva de la mano en el proceso para yo ir entendiendo cómo es que va el asunto. Ese orden es necesario para que tú seas efectivo en tu comunicación. Y para terminar, algo que siempre me funciona es que la despedida vaya amarrada a un pequeño resumen de lo que acabamos de presentar. Porque entonces eso es como cerrar con un nudo la presentación completa. Otro consejo que me acaba va a llegar a la mente es la postura. Párate derecho, derecha. Si yo soy medio zambo yo camino con los pies así espatarrados pues yo trato de pararme derechito. Fíjense, esto parece que es tonto pero no. El calzado que tú utilices determina la forma en que tú te paras. Si yo ando en chanclas metedeo me voy a parar de una forma distinta haciendo con tenis o haciendo con un zapato formal de noche. Estoy seguro que las mujeres obviamente si están descalzas se van a comportar diferente a si están en tenis a si están en una taca de un montón de pulgadas o centímetros. Así que es importante que el zapato o el calzado que uses vaya a tono con el tema. Obviamente si estás en la playa un zapato alto con tacos no es la mejor idea. Y funciona a la inversa. Si estás en una presentación formal ir en chanclas o ir en un calzado muy, muy cómodo pues no necesariamente funciona. Así que espero que estas ideas que yo les he dado les funcionen y los ayuden a ustedes a poder tener una mejor proyección. Y también identifique que para usted funciona. Yo les tengo que decir que yo antes de salir de escena siempre me echo perfume. Yo no sé por qué aunque sea en televisión porque nadie me va a oler pero pues yo me siento como que estoy listo. Perfumado, estoy ready. Espero que estas ideas les hayan ayudado y me encantaría escuchar los comentarios. De modo que por favor escríbanme déjenme saber si lo que les dije les funcionó si los pudieron poner en uso qué resultados les dio. Déjenme saber si este tema que acabamos de presentar les gustó le pudieron sacar provecho y por favor déjenme saber qué otros temas quieren que toquemos para estar seguros que complacemos el 100% de sus gustos y necesidades. Vale. Espero que les haya ido bien. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.